Caray, México, un país con sed donde sobra el agua, pero sobra el agua para la industria de las bebidas chatarra. Es un estudio muy interesante, por supuesto, en donde participaron periodistas de PopLab, periodistas de pie de página, Kenia Velázquez, Alonso Merino, así como también el maestro Arnoldo Cuellar, a quien tengo, por supuesto, el gusto de saludar para platicar a fondo sobre este estudio. Maestro Cuellar, un placer recibirlo. Muy buenas noches. Eso es gracias, muy amable, muy buenas tardes. Así es, un equipo liderado por Kenia Velázquez, que hizo la investigación. A mí me tocó editar el trabajo, pero sobre todo, bueno, pues echar un ojo en profundidad a estos fenómenos que están afectando nuestro país en este momento y que no vemos, ¿no? No vemos con claridad. Sí, que muchas veces lo damos como un hecho, maestro. Y yo la primera pregunta que le haría es, caray, nos estamos quedando sin agua y no es por responsabilidad principalmente del ciudadano común, como durante muchos años nos la vendieron con esta narrativa oficial, sino de las grandes empresas, maestro. Así es, Jesús. Pero hay que ubicar, México es un país amplio, ahora sí que ancho y extraño, como decía el escritor, donde hay zonas como el altiplano, que sí son deficitarias en agua, que tenían grandes reservas en sus mantos freáticos, pero que a lo largo del desarrollo del crecimiento, sobre todo por ser zonas agrícolas importantes, y me estoy refiriendo a Guanajuato, a Michoacán, a Jalisco, usaron más agua de la que llovía normalmente y de la que se reservaba en sus vasos superficiales, en sus presas. Ahora bien, pues el crecimiento industrial ha venido a impactar esto de forma fundamental y el crecimiento de las ciudades. México tiene un problema serio en cuanto a una cuestión fundamental, que es no controlar, no gestionar bien su recurso hídrico, no tener una contabilidad exacta del agua que se utiliza, del agua que nos llueve y del agua que se contamina y que debe ser regenerada y tratada, para poder planear a futuro. Y el problema fundamental que este reportaje observa es esa cuestión. O sea, hay concesiones, las empresas tienen una gran capacidad de cabildeo con los gobiernos a lo largo de la historia, son influyentes, manejan diputados, manejan alcaldes, tienen gran capacidad de gestión con ellos, tienen concesiones, pero estas concesiones nunca son, nunca rinden cuentas. No hay una medición exacta de la cantidad de agua que en realidad se extrae. Y el reportaje se centra en las grandes industrias productoras, en este caso de bebidas industrializadas, pero esto se repite en muchos otros ramos. Y te mencionaría, por ejemplo, en los casos locales, las industrias que son muy húmedas, como la curtiduría, en el caso de León, Guanajuato, bueno, la propia agricultura intensiva, que se ha vuelto ya una tendencia para exportar a otros países, Europa, Japón, Estados Unidos, y que utiliza muchísima agua sin ningún control. Jesús, ahí tenemos un grave problema, porque no tenemos un plan para lo que se avecina en el futuro, cuando la prioridad del derecho humano es darle agua a la gente en sus casas, ¿no? Esta ley de aguas, maestro, usted corríjame que data del salinato, del diseño de Carlos Salinas de Gortari, y que ha permitido la privatización del vital líquido con estas empresas que, como bien señala, no tienen ningún control. Pensando en el agua como un commodity ahora, las leyes a veces están hechas cumpliendo ciertos estándares. El problema es su aplicación. Por ejemplo, con la Conagua tenemos el gravísimo tema, y con la 4T esto se ha venido acentuando de que no tienen la capacidad ni siquiera para supervisar lo que la propia ley marca. Ya la ley tiene un problema. La ley puede generar una visión efectivamente a favor, por ejemplo, del uso de la industria y en detrimento del uso de las poblaciones. Pero si ni siquiera logras controlar lo que estas empresas están haciendo en la realidad, si tienen una concesión para usar 100 mil metros cúbicos y también utilizando un millón de metros cúbicos, no hay quien los supervise. No hay quien vaya y mida con esa actitud que está pasando con esa agua, ¿no? Claro. Hay ciudadanos, maestro, que no tienen agua, y no tienen agua porque de plano no pueden pagarla. ¿Cuánto le cuesta a estas empresas el agua? ¿Cuánto le cuesta, por ejemplo, a Coca-Cola, a Danone, a Nestlé, a estas empresas que ustedes necesitan en el... La pagan muy barata. O sea, pagan muy barata el agua que registran, que usan. Pero el agua que no registran, el agua de la que abusan, esa ni siquiera la pagan. El ciudadano como un paga su agua más cara, porque tiene que pagar el saneamiento obligadamente, porque en ocasiones también contribuye a la infraestructura a la hora que los fraccionamientos crecen y tienen que pagar las extensiones de las redes de agua. A ellos les cuesta el costo que van a pagar por su renta o por la compra o adquisición de una casa. El agua es cara para los ciudadanos. Utilizan realmente muy poca agua, pero el agua es barata para las industrias y es muy barata para los agricultores. Por ejemplo, en México no hay un incentivo para que un agricultor tecnifique el uso del agua y use la estrictamente necesaria. Riegos por goteo, etcétera, a fin de evitar el grandísimo desperdicio que significa el agua rodada, la evaporación, etcétera. En cambio, el ciudadano no tiene ninguno de esos beneficios. Paga el agua que consume, tiene su medidor, exactamente es la que entra y le cuesta cara. Pero además, si hay una fuga, ya no la tiene. Si hay un desperfecto, ya no la tiene. Si hay que tandearla en estas ciudades, por ejemplo, el altiplano, porque ya no hay suficiente agua en las presas, se aguanta y tiene que soportar esto. Estamos en tiempos de pandemia, estamos en tiempos donde nos piden que hay que tener una higiene, lavarse las manos, etcétera. Y a veces hay lugares donde no llegue el agua simple, sencillamente. Y tenemos otro problema adicional, Jesús, la muy mala planeación de nuestras ciudades. Tú ves, construyéndose casas o desarrollándose, habiendo una especulación inmobiliaria en zonas a las que es muy difícil llevar el agua, que no hay una racionalidad tampoco en ese tema, ¿no? Y esos ciudadanos terminan o pagándola muy cara o careciendo de ella. Uno de los puntos, maestro Cuellar, que, estoy honesto, a mí me indignó, me indignó bastante, es ¿cuánta agua se necesita para elaborar una Coca-Cola? Sí, es polémico ese tema, ¿eh? Y recibimos una carta de aclaraciones y de reclamos del Consejo Coordinador Empresarial representando algunas de estas empresas. La cifra que viene en el reportaje está derivada de un estudio realizado por una subsidiaria de una refresquera de Coca-Cola en un país europeo, entiendo que son los Países Bajos. El tema es que para producir el líquido exactamente de una Coca-Cola no se requiere tanta agua, se requiere casi la que ocupa más un pequeñísimo porcentaje, pero ahí no está contado, por ejemplo, lo que cuestan insumos como los endulzantes, ¿no? Que en el caso europeo la remolacha y en el caso mexicano son otro tipo de azúcares, ¿no? La fructosa, etcétera. El envase, Jesús, producir el PET requiere muchísima agua, ¿no? El PET que además no reciclamos, no reutilizamos, y eso ellos no lo cuentan a la hora que realizan sus estudios sobre la huella hídrica, pero está ahí, forma parte del producto. Igual que en el caso del agua envasada, que en México es el país que más consume agua envasada, entre otras cosas porque no tenemos muchas seguridades en la calidad del agua que nos llega por la tubería, o porque sencillamente para mucha gente es la única manera de tener agua, ¿no? Comprar un botellón, comprar un garrafón, comprar hasta los pequeños envases estos que compras en la tienda y te tomas, y que hay una publicidad insistente donde, por ejemplo, las grandes refresqueras han detectado y se han lavado la cara un poco con el tema del consumo del agua frente a las críticas que recibieron por las bebidas endulzadas y los daños en la salud que provocan, pero que también resulta un gran negocio. Yo no sé si tú te hayas puesto a pensar, la mayor parte de la gente no lo hemos hecho, el día que a mí me lo dejaron me provocó, casi me voy de espaldas, ¿cuánto cuesta el metro cúbico de agua que llega a tu casa y cuánto cuesta el metro cúbico de agua envasada en una pequeña botella que consumes todos los días? Se va exponencialmente, se multiplica por muchísimo, ¿no? Porque tú pagas, no sé, pagas, entiendo que 12 pesos o algo así por un metro cúbico de agua en la mayor parte de las ciudades del país, cuando una botella de 600 mil litros te cuesta 6 pesos. Claro. Imagínate la magnitud de ese negocio. Pero bueno, aparte del agua estás consumiendo el PET, estás contaminando, ¿no? Y es algo que habría que repensar como sociedad. ¿Qué está pasando ahí? Porque tenemos, están los océanos llenos de plástico también, ¿no? Un poco por esa sobreabundancia del consumo de este tipo de productos que han venido a sustituir otras formas de consumo sin pensarlo, que se han apoderado de nuestra dinámica, ¿no? Y ahí también tenemos un problema de uso de agua, de agua limpia, fresca, natural, que pueda servir para otras cuestiones y de, finalmente, contaminación que viene a repercutir también en nuestras reservas de agua. Mencionabas también algo que me parece importante. Sí hay zonas del país, por ejemplo, Chiapas, por ejemplo, Yucatán, donde el consumo de las refresqueras está impactando ya realmente la capacidad de acceso al agua de las poblaciones. Porque estos pozos profundos que entran a gran nivel en los matos freáticos secan regiones, donde había manantiales, donde se producía agua de fácil acceso para la población, para entubar y para llevarla a las zonas habitadas, ¿no? Entonces, y luego te venden que toda una dinámica, toda una construcción de un discurso propagandístico donde están haciendo cosas por el agua. Pero ya es nada más ponerle un curita, digamos, por generar una figura, al de enorme daño que ya realizaron, ¿no? Una especie de filantropía a modo, ¿no, maestro Cuellar? Porque lo vemos en sus campañas. Lo vemos en la campaña de Coca-Cola, de Danone, de Nestlé, de otras empresas, siempre hablando de que están buscando los recursos naturales para mejorar las condiciones de las comunidades que generan empleo y demás. Pero el costo, el costo es demasiado alto. Bueno, pues te voy a poner un ejemplo. Creo que viene al caso. FEMSA generó una campaña en estos días de la pandemia para apoyar a las tienditas. FEMSA es Coca-Cola, es el mayor embotellador del país, pero también FEMSA es la dueña de los Oxxos. Y hay estudios muy bien documentados donde cada Oxxo que se abre en una ciudad del país está afectando y cerrando, obligando a cerrar un número de pequeñas tiendas de esquina y tiendas de cuadra. No recuerdo ahorita la cifra exacta, pero es alrededor de una docena. Entonces, ¿cómo realizas esta campaña de apoyo cuando con tu otra línea de negocio estás impactando directamente en eso, no? Ya no digamos todo lo que se ha dicho en estos días de polémica sobre que les venden electricidad más barata, etcétera. No me voy a meter en eso porque además no tengo los datos exactos, pero está ahí en el debate, ¿no? Maestro Cuellar, retomando un poco lo que me mencionaba al principio, el famoso lobby por parte de estas empresas, ¿hasta dónde llega? ¿Cuánto tiempo tienen y cómo se manejan con los diputados, con los senadores? Bueno, pues así como hay bancada televisiva, también hay bancada que responde a los intereses de la industria. Pero además está la contratación de estas firmas de cabildeo, ¿no? Que realizan lobbying profesional en un país que además tiene muy poco regulado el lobbying. Tienen gran capacidad para influir en los grandes marcos legales del país. Pero eso no es todo. La capacidad para ir a los municipios en las regiones ya concretamente y, bueno, ¿qué te diré? Las ferias de los pueblos, ¿no? Por ejemplo, que a veces las contratan y compran directamente el monopolio de publicidad. Otro tipo de cosas, el patrocinio de equipos deportivos, etcétera. Les da una capacidad impresionante para colocarse en el imaginario público y para orientar decisiones públicas y para ser una influencia fundamental. Qué bonito gato, por cierto. Una influencia fundamental en las pequeñas decisiones que toman las autoridades y que juntas suman, bueno, pues una tendencia general. Eso no lo tienen los ciudadanos. Los ciudadanos no están organizados y mucho menos los ciudadanos activos que participan en organizaciones sociales que tratan un poco de contrarrestar esto, ¿no? Entonces sí nos enfrentamos a un problema muy, muy serio de cómo vamos a cuidar nuestros recursos para el futuro frente a la lógica que sólo quiere ganancias y la lógica que debería atender a respetar un derecho humano, que es el acceso a una vida sana, a alimentos sanos y al agua básica para la vida, ¿no? Claro. Estas bancadas, me da mucho la atención, maestro, la telebancada, una bancada, ¿están en todos los partidos? ¿En el PRD, en el PRI, en el PAN, en Morena? ¿O es una en particular la que está ligada con este grupo, con estos grupos? No, no, no. Influyen en todos los partidos. Deben estar en Morena seguramente ya también, ¿no? Bueno, hay recursos, hay dinero y eso siempre va a orientar cuestiones. Hay capacidad de influencia. Son, son, tienen muchas empresas colaterales que de una u otra manera influyen en la vida pública. Tienen líneas de publicidad, por ejemplo, muy importantes que están presentes en los medios de comunicación. Un político anhela estar presente en los medios, etcétera, ¿no? Los medios de comunicación, los medios de comunicación donde se ha debilitado mucho el mercado de la publicidad orgánica en el país, porque ahora se gasta muchísimo más en internet y en estos recursos que en la prensa, en la radio, en la televisión, pues dependen ya fundamentalmente, y más ahora que el dinero público también con el cambio de régimen a partir de la 4T ha establecido otras reglas, no muy claras todavía, pero diferentes a las anteriores, pues el impacto de los grandes anunciantes, refresqueras, etcétera, ya no, ya no cigarros y alcohol, pero hasta hace no mucho que eso también estaba, no estaba regulado en ley, pues eran muy, muy influyentes, ¿no? Y hay que decir que el tema del daño que producen las bebidas azucaradas, las bebidas envasadas, azucaradas industrializadas, puede llegar a ser tan grave como el que producen el tabaco o el alcohol y eso no está visto, ¿no? Claro. Maestro, precisamente la comida chatarra, porque hablamos de la industria refresquera, pero hay toda una industria de la comida chatarra, define la dieta del mexicano. Que también consume agua, ¿eh? Sí, es a lo que iba. Define la dieta del mexicano, controla el agua, son dueñas de nuestra salud. Y yo creo que en buena medida, ahí hay un debate público importante, han resultado en el impacto que tuvo la epidemia COVID en México. Más allá de que sí podemos ser críticos de muchas decisiones oficiales y de una política pública que cogió en muchos aspectos, las comorbilidades fueron definitivamente fundamentales. Y a veces se trata de ocultar eso por el debate estrictamente político, por criticar a López Gater y sus decisiones, o que el presidente no se puso cubreboca. Porque esa es la otra parte. Estas empresas influyen mucho en el debate público y le hacen hasta lo imposible porque no se voltea a ver su responsabilidad y se diluya en otros aspectos, ¿no? Están en fundaciones. Aquí hay un tema muy importante. Tú has oído hablar de Fonsalud. Fonsalud es una fundación que patrocinan sobre todo empresas de este tipo, Nestlé, transnacionales, FEMSA, etcétera, y que ha sido presidida, encabezada, liderada, asesorada por exsecretarios de salud de este país, ¿no? Hasta hace no mucho. Que, bueno, compran este discurso, pero no es que los convenzan. Bueno, es que la fundación aporta recursos a realizar estudios, a realizar trabajos de lobbying, etcétera. Por ejemplo, hay una gran insistencia en hacer ejercicio. Como si comieras mal y consumieras refrescos, pero haces ejercicio, con eso lo eliminas o lo equilibras. Y no es cierto. O sea, hacer ejercicio es una parte y otra parte es hacer una dieta sana y natural, ¿no? Este debate no es exclusivo de México, Jesús. Está muy presente en otros países también, ¿no? En Europa, en Estados Unidos. Porque hay un deterioro fundamental de la salud, de la salud de cada uno de nosotros que repercute en la salud pública y que repercute en los presupuestos públicos y que repercute en situaciones como hasta los seguros, por ejemplo, ¿no? Que miden estadísticamente la probabilidad de las enfermedades. Recuerdo ahorita que mencionaba el tema de FundSalud y de estos secretarios de Estado. El caso, por ejemplo, de Julio Frenk. El caso, por supuesto, también de esta Mercedes con el gobierno de Enrique Peña. Juan. Mercedes Juan. Mercedes Juan, de Enrique Peña Nieto. Que tenían sentado al lado precisamente a Coca-Cola, que tenían sentado al lado a PepsiCo, que tenían sentado al lado a todas estas empresas mientras supuestamente dictaminaban políticas de salud. Las empresas van por sus intereses. O sea, no les importa otra cosa. Invierten grande de forma importante. Tienen este plan de largo plazo donde contrarrestan la ciencia neutra, digamos, que es difícil que haya ciencia neutra. Pero bueno, por ejemplo, la Universidad de Nuevo León ha recibido grandes subsidios también de este tipo de empresas para realizar estudios que tienen que ver mucho con el tema de la nutrición. Todo esto está documentado, por supuesto, y en nuestros reportajes cada vez que citamos un dato establecemos una liga, alguna fuente, ¿no? Es algo muy perverso, Jesús, porque en Estados Unidos está súper detectado. Hay una institución llamada ELILSI, recuerdo las cifras, se me van a escapar en este momento, que se dedica a realizar estudios para contrarrestar lo que desde otros discursos científicos se establece claramente como descubrimientos de por qué están produciéndose ciertas tendencias en las morbilidades, en las enfermedades, estadísticamente hablando, ¿no? Para defender una forma de consumo. Estamos confrontando, pues, lo que es centralmente el núcleo de la civilización occidental, ¿no? El consumo como motor de la vida y de la circulación de los capitales, etcétera, de estas grandes empresas, ¿no? Claro. Maestro, la comida chatarra, la diabetes, ahorita este tema, la diabetes es, como bien lo señalábamos, una epidemia, una epidemia en nuestro país que cobra la vida de adultos, de niños, pero resulta que estas empresas matan más que el crimen organizado, por ejemplo, en Guanajuato, o que en Yucatán, también han incrementado, se manejan considerables las enfermedades relacionadas a la diabetes, a raíz, precisamente, del consumo de estos productos. Bueno, sí, es una forma de situar las cosas, realmente. A veces no se vale comparar peras con manzanas. Pero sí, estamos muy preocupados por lo que pasa, por ejemplo, en Guanajuato, por ejemplo, en otros estados, en Colima, etcétera, en Chihuahua o en Sinaloa, con el crimen organizado, y hay debates sobre esto, y hay presiones al gobierno para que lo atienda. Pero hay aspectos oscuros, también, del comportamiento de nuestra sociedad, que también quita vidas que no están sujetas a debate porque, sencillamente, la información no está al alcance de todo el mundo. Entonces, por eso, un poco, se decidió comparar esas cifras. En efecto, la diabetes, morir de diabetes, enfermar de diabetes, que, además, es una enfermedad cara, que te obliga a consumir medicamentos, que te obliga a cambiar de dieta, que te obliga a una serie de comportamientos distintos, es evitable. Es evitable con prevención, con cambio de actos, ¿no? Es evitable si desde muy pequeño aprendes a hacer las cosas de manera distinta. Hoy vemos que no, o sea, y vemos, además, lugares donde es imposible que la gente acceda a comida sana, donde tienen que tomar Coca-Cola desde pequeños, donde, además, comer una bolsa de comida chatarra y una Coca-Cola es barato, es fácil, sustituye calorías, permite seguir trabajando, permite seguir estudiando en la escuela con todas las consecuencias y, a la larga, va a dañar tu vida. Te la va a hacer más corta, te va a hacer depender de servicios de salud más caros, te va a hacer invertir más en salud o va a sobrecargar los servicios de salud del Estado para atenderte, ¿no? Y generar, pues, la posibilidad de un colapso, ¿no? Ya de por sí, por ejemplo, el Seguro Popular y ahora con su transformación no contempla ciertas enfermedades catastróficas estrictamente por razones económicas. Ahora, ¿cómo puede un pequeño, una pequeña, maestro, de repente tomar esas decisiones cuando te están bombardeando, lo decíamos, te están bombardeando todo el día con Coca-Cola comida, Coca-Cola cena, Coca-Cola tal, los productos alimenticios para azúcar. Es que no, pero no te venden Coca-Cola, Jesús, te venden felicidad. Te venden, exacto, claro. Te venden bienestar, te venden familia, amigas, sí. O sea, es otra cosa lo que te venden. Bueno, ahí debe haber un control del Estado, ¿no? Y está avanzando. Bueno, el etiquetado es básico. El retirar a las figuras amigables, a las caricaturas, a los personajes de los productos para niños también es fundamental, porque te están vendiendo un engaño, ¿no? Te están vendiendo una cosa y te están dando otra. Seguramente, bueno, quizás tú no lo recuerdes, yo fui un niño que consumí Conflix porque traían un juguete en la caja de Conflix, ¿no? A veces ni siquiera se acababa la caja cuando íbamos a comprar otra, porque queríamos el juguete. Pero nos enseñaron a desayunar así, ¿no? Y hoy sabemos que contienen harinas concentradas, que contienen azúcares altos, que no son tan sanos como se nos había dicho, ¿no? Pero hasta eso, en mi generación tomabas refresco solo los domingos. Y hoy vemos que en cada mesa hay una botella enorme de refresco todos los días, ¿no? O sea, han logrado penetrar de manera impresionante. A esto no es ajeno y también es relevante que un presidente de México haya sido un alto ejecutivo de Coca-Cola, que es Vicente Fox, ¿no? Porque además, pues, bueno, tenía espíritu de cuerpo, les abrió muchísimas posibilidades de crecer. En ese momento fue cuando se dio, por ejemplo, el crecimiento en chapas de la industria, que era un mercado casi virgen y que les ha generado utilidades impresionantes, ¿no? Ha venido a sustituir a bebidas tradicionales. Entonces, es el estado, es el lugar del mundo donde más se consume per cápita refresco en Chiapas. ¿En Chiapas? O sea que aquí estamos... Y esto ocurre de 20 años a la fecha, no de antes. Es muy reciente. En pocas palabras, en Chiapas, como mencionábamos, no tienen acceso al agua o el agua es muy, o el agua es muy cara, pero la Coca-Cola ahí está, el refresco de cola ahí está. Bueno, y no tienen leche y la bebida azucarada da calorías, te permite mantenerte, te permite no dormir, te permite caminar, etcétera, ¿no? Aparentemente te resuelve muchas cosas, ¿no? Maestro Cuellar, finalmente agradeciéndole estos minutos. El agua como negocio, ya hablábamos precisamente de que el agua está ya en la bolsa de valores allá en California. Ya hablábamos también, por supuesto, de la privatización que llevan a cabo varios personajes, el caso de Banco Aptec, el caso de Kimberly Clark, el caso de varias empresas que tienen concesiones de agua y las están explotando de una manera salvaje. Hablamos de nombres como Claudio X. González, Salinas Pliego, bueno, hasta influencers como este muchacho Juanpa Zurita. El agua como un negocio en lugar del agua como un derecho humano. Estos personajes, estas empresas son mercenarios de la necesidad. Pues bueno, es la lógica de las empresas. Y las empresas crean empleos. Y vivimos en un sistema capitalista. El tema sería la regulación. El tema sería un Estado equilibrante. El tema sería un Estado que le pudiera decir a una empresa, tienes derecho a tener utilidades, pero no tienes derecho a engañar a la gente. Tienes que informarles plenamente de lo que ellos están haciendo. Y sería un Estado que debería poder cobrar impuestos para tener programas educativos para que le enseñe a la gente a equilibrar todo eso. Hoy lo que tenemos es un enorme desequilibrio. Y hay muchos empresarios, directivos, empresas asociadas a este juego de grandes utilidades que no están dispuestos a que el Estado funcione de esa manera, que quieren que el Estado se vuelva pequeño, que el Estado no tenga capacidad de regularlos, como ocurre ahorita con lo que te digo de la Conagua, y que si establece leyes, estas no sean fáciles de cumplir. Y que pueda ser derrotable en tribunales, como lo vemos hoy también en otros muchos aspectos. Entonces, es una lógica muy perversa. También debemos decir que el Estado en muchas ocasiones se ha autoderrotado, porque ha permitido que intereses se penetren por la puerta de atrás, que sus funcionarios sean cooptados, que haya esta famosa puerta giratoria donde alguien que fue directivo de la industria hoy también forme parte del gobierno, o alguien que estaba en el gobierno pase a formar parte de la industria. ¿Qué te dice el que un secretario de Estado pasado mañana dejando el gobierno sea un alto ejecutor de una empresa de estas? Bueno, pues te dice que hizo favores, que le están pagando algo, que estaban de acuerdo desde antes. A usted de acá escuchar al maestro Ardondo Cuellar con este tema tan importante que hemos estado abordando en diferentes ocasiones, como es el agua. Maestro Cuellar, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias Jesús, un gusto platicar contigo. Y bueno, recalcar que sería muy bueno después platicar con Kenia Velázquez, que realmente es la que tiene muchos de los datos. Ella encabezó el equipo que lideró este trabajo de investigación y otros que están por salir también próximamente. Estaremos muy pendientes maestro. Muchas gracias. Un saludo y gracias.